Otro sordos enemigos del juicio y la razón, que no lloran, que enfrentarse a peligros no es locura, sino balón. Lo primero que he visto fue tomar unas armas que había decidido de sus antepasados. ¿Quién sois vosotros para saber si tengo ama o sobrina, si friso o no friso los cincuenta años y para llamarme en junto a Sita de la Ligera? ¡El autor! ¡Sí, el de adelante! ¡Ay, pobre de mí! ¡Más feliz soy yo que una luz! ¡Que hasta las mismas costillas se me quedaban de costado! ¡Puesto nombre a su caballo, quiso ponérselo a sí mismo! Y en este pensamiento de unos ocho días, al cabo de los cuales se vino a llamar... ¡Domijo de la Mancha! ¡Entonces, se dio a entender que no le hacía falta otra cosa, sino una dama de quien enamorar! ¡Se dio a entender, no! Lo dije y lo digo bien alto y bien claro. Que el caballero sin amores es como un árbol sin hojas y sin fruto.